Como supo mi sueño que yo de ti soy mermelo ¿Cómo se dio cuenta tu hermano que yo a él no le tengo miedo? Es que la vecina me puso el dedo Y te he de querer Toda la vida te voy a amar Mientras yo viva te voy a seguir Por donde vayas y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mí me quiere Es que la vecina me puso el dedo ¡Cumbia! 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 ¡Sube! 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 ¡Sube Y te he de querer Toda la vida te voy a amar Mientras yo viva y te he de seguir Por donde vayas y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mí me quiere Será por celos Es que la vecina me puso en dedo Es que la vecina me puso en dedo Es que la vecina me puso el dedo La vecina me puso el dedo